que sea una sanción ejemplarizadora para que no se vuelva a repetir hoy en el estadio monumental y esto se veía llegar en algún momento, tarde o temprano lamentablemente no se necesitaba tener un conocimiento acrisolado de lo que es la violencia en los estadios de fútbol porque ya habíamos visto otro tipo de escaramuzas que no fueron cortadas pues a tiempo y esperemos que el buen fanático va a ir, a mi me gustó lo que dijo hoy el presidente del Barcelona nunca más por lo menos en este periodo ellos vuelven a entrar mientras no se corrijan y ese sector van a ser invitados, jóvenes de las formativas del Barcelona, damas y niños que si van a divertirse porque el que va a un espectáculo deportivo no va como van estos vándalos, estos salvajes porque no hay otra palabra, estas verdaderas miasmas que no van a ver el partido porque desde hace mucho tiempo se los ha visto que están en una disputa, que es lo que van a disputar van a disputar algún negocio, se están peleando por algo que ellos se sienten insatisfechos, perjudicados porque algo debe de existir, algo debe de existir más allá de ir al estadio, más allá de algún insulto de alguna situación al disonante, alguien me dijo que por allí se están peleando por ciertos valores que supuestamente pues alguna empresa les había entregado pues en su momento y la repartición no había sido lo equitativa, lo correcta y por eso están fatidiados otros hablan de que supuestamente hay unos negocios truchos, maladidos, que hay unas situaciones aviezas, punibles, impesquisables que de hacer así, creo que como ya lo hemos manifestado amerita no solamente la participación de fiscales sino de agentes que van a hacer un trabajo muy profundo todo eso hay que investigar así es, una pena, el partido fue paralizado y como dice el código de disciplina de FIFA hay 4 o 5, ya estaba leyendo lo que dice el código de disciplina incluso ponen en riesgo hasta las pérdidas de partido a los equipos que ellos dicen querer pero ya todo está tranquilo, mañana se jugarán a 11 horas con 30 minutos no habrá ingreso de fanáticos, de público, nadie, solamente las autoridades deportivas y lógicamente los medios de comunicación imagínense lo que hubiese ocurrido si no estaban las mallas de protección porque hubo mucha gente que se desesperó, se fue contra las mallas si no estaban las mallas se iban al foso se iban al foso y a estas alturas no estuviéramos hablando de heridos sino quien sabe, de decenas y decenas de personas que estuvieran en una situación realmente postrante que hubiesen estado al borde de perder la vida fue incontrolable, incontrolable lo que hoy se vivió pues entre estos mal llamados, simpatizantes, esta querida institución que en algún momento incluso lo hemos visto no, lo hemos visto que han participado de elecciones incluso lo hemos visto que para tratar de reinsertarnos en la sociedad les han dado hasta posibilidades de trabajo y no puede ser que lleven pues a este tipo de situación pues a una institución tan noble y tan tradicional como el Barcelona Esporte incluso ahí estamos viendo las escenas de esto que ha postergado el partido para el día mañana a 11 horas con 30 minutos vamos inmediatamente con las declaraciones del principal del Barcelona del señor José Francisco Ceballos Más que todo a la gente que después iría, ¿no? Bueno, mañana o 12 horas, 11 con 30 estamos nosotros pues obligados a estar tempranito en el estadio para hacer los primeros pues contactos con nuestra teleaudiencia pero las 12 horas es el partido Barcelona contra Macaraz con un buen marco de público que había asistido a mí me sorprendió y gratamente claro, pensaba que dada por la circunstancia segunda jornada del campeonato que Barcelona no ganó en Cuenca que Macaraz tampoco ganó como dueño de casa y tantas otras situaciones y de pronto pues la amenaza en el panorama la atmósfera no estaba tan distendida pues había negros y barrones en gran parte pues en la ciudad de Guayaquil que se presagiaba por una lluvia fuerte pues pensaba yo que no iba a ir el grueso del público y sin embargo, flaco favor yo creo que había más de 15 mil, cerca de 20 mil espectadores por lo menos había esta tarde en el estadio monumental y se produjo pues esta situación que es de crónica roja que es esta situación que es de pesquisa y con ello que lo que ya ocasionó, por ejemplo que Barcelona tenga que, entiendo, sufragarle los gastos pues erogar lo que significa que un equipo esté más allá de lo previsto y que mañana, pues que estaba previsto un agazajo con el Poder Ejecutivo esto quede postergado para una próxima oportunidad vamos inmediatamente con el club Sport MLE y ellos se van a proteger resultan impotentes para controlar el cuadro la tensión en la fiscalía allá va un hinchas ya con problemas en la parte baja detrás del arco lo llevan hay un miembros de Cruz Roca señoras y señores llevan a un par de hinchas en esta oportunidad sobre todo el que va en medio aparentemente haber golpeado por lo que está ocurriendo que el lanzamiento de botellas, proyectiles en general José Limeira, ya la escuchamos sí maestro, bueno, respecto a los incidentes que se generan sobre el lado sur y usted es especial los policías retroceden y justamente sólo un informado que no tienen el escudo protector en estos momentos ya se acercan los especializados del Google que van a con el escudo protector con la instrumentaria alta para recibir los golpes que proyectan por los hinchas de Barcelona de Porting Club con los objetos que lanzan y en estos momentos se están empegando cómo controlar la situación a pesar de que los hinchas siguen lanzando objetos en arrecidos los ánimos por Dios, ¿qué ocurre? ¡Eso es garcelonismo! ¡Atención a los delincuentes! Son miembros de los servicios especiales de la policía unos cuantos con canes con canes, otros con escudos procurando en algún momento señoras y señores ahora de repente es con los que se arrinconan sobre el otro ángulo que la están tomando abriendo la puerta maestro abriendo la puerta de la General Sur y se están metiendo algunos hinchas sobre este costado sí, es verdad es verdad la gente que en su gran mayoría nada tiene que ver con el inconveniente que viene sobre este lado sobre este sector es tremendo esto mira, ya llevan a otro por la puerta de Maratón llevan a otra persona herida ahora, se nota que no hay mucha logística para manejar estas cosas porque la verdad la policía tampoco camina una persona ahí tiene la facilidad para empezar la logística que manda que empezara a desbandar a la gente empezar a sacarla del estadio pero la policía no está en capacidad de hacerlo son muy pocos para la cantidad de delincuentes y lamentablemente no hay otra forma de llamarlo son delincuentes los que vienen al estadio a tirar de botella a tirar piedra entre ellos son delincuentes eso es lo que son y este es el rótulo que merecen mire, a ver un policía un policía están atendiendo ¿no? ¿sí? están atendiendo al policía el que está aquí en este sector mire las chicas de allá también cómo tienen que ponerse a buen recaudo corriendo Yosel y Mera aparentemente es un policía al que atienden acá de suma urgencia mire los gestos que tienen los gestos de apuro que tienen por ese lado los miembros de Cruz Roja empaña todo esto la tarde futbolera Yosel y Mera ya la escucho efectivamente es un uniformado el que están atendiendo en estos momentos personales de la Cruz Roja y parece que el árbitro ya se percató el incidente porque ha parado el cotejo en estos momentos y era la lógica el árbitro central tiene la potestad de parar el compromiso al menos de esto se dijo en el Congreso cuando se registren incidentes entre barra en el estal Yosel y Mera aparentemente hará la voz central en el Senado Deportivo y si la cosa no se controla definitivamente se puede suspender el partido La gente pasa de la generada preferencia para salir los que no quieren este problema los que no quieren este inconveniente los sanos los que quieren paz y hay gente que se mete a la cancha hay gente que están metidas a la cancha que lo quieren atender unas 3, 4 personas están metidas en estos momentos de la cancha miren miren increíble miren 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 una persona una persona con discapacidad no tiene sus miembros inferiores miren este señor aquí aquí el señor no tiene los miembros inferiores y el señor ha tenido ha tenido que venirse acá meterse a la cancha bajó por ahí no tiene piernas el señor ah del prototipo de hincha que viene por distraerse seguramente ahí está el señor si ahí lo llévame lo acaban de levantar el señor aquí los dos policías que vienen con el agua un incidente se marca mayor realmente lo que ha ocurrido en esta carga le quieren dar aire no reacciona lastimosamente lo están gargando desesperación entonces estamos viviendo una novela dramática van mucho vergonzoso lo que sucede en el monumento señores hasta cuando las barras hasta cuando las barras esto es una vergüenza esto no es fútbol están dañando el pan lo que es el pan del pueblo el espectáculo lo están arruinando estas barras son un cáncer para el fútbol estamos dañando a nuestra gente esto no es seguridad así no se puede ir a la fiesta y ir a aquel padre de familia con su esposa hay una criatura en brazos el que va por el área ahí detrás de Vanguera que viene seguramente por distraerse al fútbol ese es el fiel reflejo mira viene en familia y viene con lo que se encuentra y esa señora parecería parecería que va llorando ahí realmente y el caballero va con la criatura en brazos se salió de la general tuvo que ir estar por la calle hay uno que ha ido de que se hace un blujín si y se ve y otra señora con una criatura otra señora con una criatura de 3 o 4 años que terrible este de acá si la escucho como bailan el espectáculo yo te la escucho la escucho si maestro bueno y lo dicho no la voz en estado anunció que el árbitro Roy se mandó junto a Mario Romero quien es el cuarto árbitro hacen el primer llamado a atención y si esto no se controla el partido definitivamente se va a suspender los jugadores también hace un pedido especial a la hinchada que se calmen y la gente que uno ve acá con asfixia un poco en malas condiciones que la juguera van a ser atendiendo es producto de Dios y miente que lamentablemente los policías se ven obligados a utilizar en este tipo de escenarios este es vergonzoso porque los idiotas estos empiezan a cantar no se que en serio están en una situación en la que hay gente que está herida hay gente que necesita ser atendida y un poco imbéciles cantando en serio es una cosa de loco si loco creo que a Mario Zambrano si le hace falta manejar un poco más la situación porque hoy el escenario no presta las garantías en este momento el partido tranquilamente podría estar suspendido porque hay un tema de seguridad que sobrepasa la capacidad logística otra persona que baja del lado de allá miren la llama herida sobre el otro lado cerca de la banca va a pasar por delante por delante de la banca de la banca de suplente no me van a dejar mentir nuestros compañeros que van todos los martes a la Federación Ecuatoriana de Fútbol me parece que si no fue este martes o el anterior justo aprobado en Federación Ecuatoriana de Fútbol que se quita las mallas de la General Sur el anterior increíble en cuestión de 10 días 11 días hacen esta vergüenza les acabo de dar la oportunidad de ver el fútbol sin mallas hace menos de dos semanas y hacen esta clase de cosas es increíble tremendo lo ocurrido Rodri está con vanguera mientras hay mucha gente que procura ponerse a buen recaudo dejando dejando este sector reitero la bandeja inferior de la Carlos Muñoz en donde siempre se suscitan estos conacios estos enfrentamientos y sobre el otro lado la gente sigue escapando ahora Walter la gente sigue escapando para llegar sobre el costado opuesto en esta oportunidad de ahí el apuro atención a la Fiscalía de la Fiscalía por lo menos pero Walter hasta cuando estuvimos aquí no veíamos a nadie hace un segundo estaba hablando precisamente con Emilio está aquí Emilio nuestro compañero un compañero de la Universidad que es el encargado de ese trabajo de la Fiscalía tiene esta persona apurada como lleva hielo y es el cuerpo técnico es el cuerpo técnico de Barcelona el asistente ahí a entregar hielo pronto de lo que está ocurriendo de lo que está presentando por lo menos hay un par de miembros de la Fuerza Policial que están heridos y ahora Ronnie Zambrano hasta aquí no más llega Jocelyn Vera efectivamente maestro el árbitro central junto al cuarteto se reúnen en la mitad del terreno de juego para tratar de resolver esta situación y me parece que va a desencadenar en una suspensión del partido en estos momentos conversan con Susana Marca quien es la comisaria de juego así que se va a tomar una decisión final y lo vamos a escuchar por parte del abogado Víctor Suárez Avilés quien es el vocal de turno quien vuelve a hacer la decisión final del cuarteto arbitral y de la comisaria en esta oportunidad y de la comisaria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!